Bienvenidos a disfrutar el mejor espectáculo deportivo El fútbol de mi barrio con Junior Sánchez ¿Qué tal amables televidentes? Bienvenidos una vez más a disfrutar del fútbol de mi barrio Nos hemos trasladado al club del departamento acá en el sector de Pance A disfrutar, oiga, cuando aquí va pasando la mazona y un caballo maravilloso Esto es lo que nos vamos a poder encontrar en el club del departamento cada que vengamos aquí A ver fútbol y a disfrutar de este espacio maravilloso Don César, ¿qué tal? Bienvenido Junior, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted, para los televidentes de fútbol de mi barrio Espero que a esta hora se sintonizan, se ponen ahí al pie de su pantalla Para tener la oportunidad de observar un gran partido, una gran transmisión Hoy de fútbol de mi barrio con Junior Sánchez y César Prado Vamos entonces con las jugadas aquí en ese compromiso Entre el equipo de Distriblades y el equipo del Combo del Ayer Bueno César, y aquí estamos viendo las mejores jugadas de este compromiso Entre Distriblades, uniforme amarillo y el equipo del Combo del Ayer Con el uniforme de Argentina cuando aquí la primera intervención de Diego Gómez Sí señor, pelota cruzada de Bolívar Va Rivera el cabezazo bajito, nadie lo marcó Y mire, va Ospina y va Diego Gómez y ni el uno ni el otro La pelota queda dividida y se va al vacío con los puños al aire Diego Y el otro también que se levanta Ospina a cabecear y pierde la opción Porque no llegó con el momento justo para definir Aquí nuevamente Ospina, mi querido Junior, vea Le hacen el cruce, elevado Chepe Torres que se jugó un buen partido Busca a su socio, ahí la abre Y mire, Rivera solo y mire la posición Nadie llega a cubrir a Ospina, mírelo solo Y sin embargo no captura la pelota y se pierde una opción para definir Sí señor, un poco pesado Ospina en ese partido Aunque hemos tenido la oportunidad de observarlo en otras ocasiones con muy buena movilidad Pero esta vez no fue el partido de él Y aquí esta jugada dudosa La jugada que generó polémica entre nosotros para mí no es pena máxima Para mí sigue siendo dudoso por la demarcación que tiene la cancha Pero mire, pierde la pelota Chepe Torres, comete una falta Y oportuno el hombre de distribuajes cobra rápido, mire Pedro Palacio se aviva, Chepe Torres que no reacciona y la pelota en profundidad Ahí se la dan a Corrales y a Espacio Libre, mire Nadie que lo acompaña y tiene que salir Ome a hacer el cierre Apresuradamente sobre el hombre Pero la pelota para mí está fuera del área Bueno, ustedes terminarán ahí la producción de Publiedu En nuestro espacio fútbol de mi barrio Y yo digo que sí es penalti No, queda la duda, y eso es lo bueno del fútbol, queda la duda Ustedes los televidentes también entrarán a juzgar y a sacar sus propios criterios de esa jugada Aquí nuevamente la llegada de distribuajes Se queda a Corrales, se queda esperando la pelota y tiene que ser más rápido Tiene que salir a buscar el útil, no esperar que el útil le llegue al pie Sí señor, aquí bola que le va a llegar a Wilson Pérez Este que busca a Vladimir Y Vladimir como típico de esos jugadores que son acomodadores de bola Sin demorarse tanto, tenga Ahí mismo, Wilson, lleve Hoy la calidad de Vladimir es espectacular Mira, un jugador que es una persona que ha sabido jugar al fútbol Aprovechó el espacio libre la corrida de Wilson por el costado derecho Y un toque sutil, un toque de jugador de calidad la tira al vacío Pero no llega nadie para el cierre, para definir ante el centro de Wilson Y aquí Toño, acompañándose de las pocas veces que lo hizo dentro del compromiso Cuando ingresó al terreno de juego No, y no solamente en este partido Uno sabe que Toño no se acompaña de nadie Es un jugador que siempre quiere hacerla a él Y a veces le sale, a veces no En este partido no se le dio Aquí muy buena la jugada de Quintero Se asoció Quintero, Toño Si en la otra, usted dice que es penal Yo digo, usted dice que no es penal Yo digo que sí En esta, yo digo que aquí se hay fuera del lugar Aquí estamos mirando bien la jugada Va Quintero que se apoya con corrales Nadie del combo de la ayer al cierre Mire, tiene que salir, en vez de achicar Están agrandando Este que ha corrido unos metros Se apoya nuevamente en Quintero Quintero vuelve y lo busca Y mire, ahí nadie llega De los cuatro hombres del cuadro azul Ninguno llega el que se anima Mire, la pelota Ahí pienso que se demora un poquitico Quintero en tirársela a corrales Pero sin embargo Creo que Iván Guales lo está habilitando Recrecarga SAS Transporte de carga masiva y semimasiva Experiencia, seguridad y eficacia Altos estándares de calidad a su servicio Confianza y seguridad para su mercancía Con vehículos controlados satelitalmente Recrecarga SAS Oficinas en Bogotá, Buenaventura, Barranquilla y Cartagena Principal Carrera 32, número 1617 a Copi Jumbo PBX 664-4106 Recrecarga SAS Transporte de carga a todo el país De los mejores cafetales de nuestra región Café del Campo Solo café, puro café Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali Haga sus pedidos al 311-601-2164 Café del Campo Solo café, puro café Servio Eléctricos El Amperio Especialidad en encendido electrónico para Mazda, Daewo, Hyundai y Chevrolet Emergencias electrónicas a domicilio En los teléfonos 327-5530 327-3730 Recibimos todas las tarjetas de crédito Servio Eléctricos El Amperio Avenida Simón Bolívar con 48 esquinas Frente a las canchas de Mariano Ramos Bueno, continuamos aquí en Fútbol de mi Barrio Y nos encontramos con Wilson Martínez Uno de los hombres duros Organizadores de este gran torneo aquí en el Club del Departamento Wilson, bienvenido a Fútbol de mi Barrio Y créame, permítame felicitarlo Porque la organización El cuidado de las canchas Todo lo pertinente a este torneo Es excelente, Wilson Bienvenido Muchas gracias De todas maneras, bienvenido a ustedes acá al club Usted sabe que esto siempre tiene las puertas abiertas para ustedes Sí, aquí en este momento estamos con 18 equipos Tenemos dividido en dos grupos de nueve Clasifican cuatro Tenemos, el nivel es de bastante competencia Gracias a Dios nos ha ido bien Y el clima, y mi Dios nos ha ayudado con el clima acá Como puedes ver, los escenarios se encuentran en buenas condiciones No aplazamos ningún partido acá por lluvia ni nada Eso es una ventaja que tenemos ante otras canchas Aparte de eso, lo decíamos durante la transmisión Es importante porque le da algo de toque especial al torneo La vinculación de jugadores que han tenido participación en el fútbol colombiano Hoy tenemos a Wilson Pérez, tuvimos a Diego Gómez Tuvimos a Oney Cardona A Chepe Torres Jugadores que le han dado trayectoria Y me imagino que en otros equipos también habrán otras figuras Que eso le da realce y calidad al torneo Claro, eso es importante Que las grandes figuras que estuvieron en el fútbol profesional colombiano Nos acompañan acá y vienen con agrado Vienen con su familia a disfrutar de una tarde acá En nuestra instalación, en las piscinas, en el río Acá está el Guigo Hay varios jugadores que militaron Son personas que ya, como decía Chepe Está a Bahía Está el Ferri Zambrano Está... Cruz Marcio Cruz Marcio Cruz está por acá, nos está acompañando Y otros jugadores que han hecho sus pinitos en el fútbol profesional Y pues que nos están acompañando acá Wilson, usted tocó un tema interesante ahora Y es que ustedes televidentes pueden venir al club con su familia Con sus hijos, con su grupo familiar Con sus vecinos Porque es que de pronto a la gente le puede generar Llamémoslo así, algo de pereza por lo lejos Pero es que hay algo importante para avisarles a ustedes y darle a conocer Y es que el mío ya llega a las instalaciones del club, el departamento Y aparte de eso, la empresa de transporte recreativo Lo deja usted aquí en la puerta del club La PANCE, son empresas de transporte que le dan la oportunidad La facilidad a usted para llegar y compartir acá en familia De las piscinas, de las canchas, de todos los juegos Como dice Wilson, que tiene el club, ¿no? Claro, sí señores, nosotros tenemos acá esa ventaja La Blanco y Negro también que nos pasaba Los señores de la Blanco y Negro muy cordial Nos acompañan también en los eventos que nosotros hacemos acá Y ellos están llegando con su transporte acá dentro del club Recogen la gente dentro del club también El mío también nos está acompañando Acá está viniendo hasta acá directamente el club La PANCE y la recreativa O sea que tenemos un muy buen flujo de transporte Que la gente pues con 3 mil pesos nos venimos para acá Cuando somos asociados Si están participando en el club no tienen ningún costo Viene la gente, viene con su familia y todo Vienen a disfrutar de un día sabroso acá Bueno Wilson, agradeciéndole por estar aquí en Fútbol de mi Barrio Y felicitándolo a usted, al Dr. Soto, por esa organización Y esa idea magnífica de traer el fútbol recreativo Acá en las instalaciones del club del departamento Muchas gracias Claro, a ustedes gracias por acompañarnos De todas maneras, bienvenido Ya nos habían acompañado en otra ocasión Y eso sabe que esta es su casa Acá con mucho gusto Cuando quieran disfrutar Bienvenidos acá al club Muchas gracias Wilson Y créanme que aquí estaremos Mediante Dios cada 8 días Acompañándolos con uno de los juegos más importantes Que se realicen aquí en estas magníficas instalaciones Del club del departamento Y en Fútbol de mi Barrio Disfrutando un delicioso tinto Con café del campo De nuestros mejores cafetales Solo café, puro café Estos son los que no entraron Bueno, estamos observando ahora En este segmento Las que no ingresaron Aquí va Rivera Cruza Y no llega Ospina Llega tarde Ospina a definir Nuevamente siempre Rivera le ganó la espalda a Quiñones Sobre todo en el primer tiempo Y mire, nadie llega Tiene todo el tiempo del mundo Ingresa al área Y ve como llega Ospina por el otro sector Y tarde Ospina para definir Perdiendo una opción clara, Junior Y él mismo había podido aquí Bolívar nuevamente para Chori Este le da muy suave Inclusive con la punta del pie Como no se le debe dar al balón Y estaba quedando en las manos De el arquero Diego Gómez Arquero de Distriblades Sí, se apresuró Pienso que al pegarle Además llegó oportuno al cierre De Pedro Palacios Y eso de pronto también lo motivó A definir de esa forma Llegándole la pelota mansamente A Diego a las manos Aquí un error Duque que devuelve un poco esa bola Le va quedando a la gente de Distriblades Va a ser el centro Y mire Solo se la come él Sí No mentira Solo él no Yo he visto otros médicos De esa misma forma morirse Más adelante vamos a observar otra Otra también del equipo Del combo de la ayer también Ronaldinho Vean más de uno lo he visto Los que hacemos fútbol Eh bueno pues Nos hemos comido jugadas Pero mire ahí Home que va mal al cierre Aparentemente queda lesionado Y mire con que calidad la baja El hombre de Distriblades Y con que tiempo Y con que tiempo Y el grito de Corrales Dale tirámela Y ahí se la tira Y mire Saquen sus conclusiones Con borde interno No pues que cual borde interno Y nada de Nievas Nievas que ya estaba vencido Solamente se limita a ver Que la pelota va desviada Aquí Riflazo sobre las manos De El señor Diego Gómez A propósito de riflazo Por ahí estuvo el rifle ¿No? Viendo este compromiso Diego Gómez Que intentó varias veces Lanzar desde el tiro libre Y en varias oportunidades En esta que le dijeron que sí No acertó Y en varias le dijeron No, váyase para Arco otra vez Sí señor Ahí perdió Ahí estaba así Fuentes Abriendo para Wilson Pérez Una de las figuras del partido Wilson Que se apoya con Galindo El centro al área Y mire el cabezazo De Corrales Y la pelota en el palo Y no llegó Ramón Antonio No esperaba tampoco La pelota Ramón Antonio Ahí para que le llegara Y poderle empujar Sí señor Y el cambio Vamos a ver Le queda ahí Va a ser el centro Vamos a ver la jugada Suavemente ustedes La pueden apreciar Aquí en Fútbol de mi barrio Todos los domingos A esta misma hora En este mismo canal Ustedes observan Lo que pasa En los torneos De Santiago de Cali Mire nuevamente La jugada Bien claritica Corrales que se la abre Así Fuentes Este busca A Wilson Pérez Por el otro costado Y ahí se genera La llegada No aprieta Como debe de ser Bolívar La pelota para Galindo Y este que va a tirar El centro Tiene todo el espacio La parcimonia Del mundo Solamente intenta Galindo Y llega El balón arriba Mírelo ahí El cabezazo De Cifuentes Perdón De Corrales Que la gana Y la pelota Que se estrella En el vertical Y dormido Ramón Antonio No esperaba la pelota Ramón Antonio Ni es ahogada Si señor Bolívar Aquí haciendo El lance Y el balón El pase Y el balón De Ospina En las manos De Diego Gómez Bolívar Que condiciones Pero la verdad No tenía Como el espíritu El día De este compromiso Para enfrentar Al rival Que tenía al frente Es un jugador De calidad Pero muy patiamarillo Este Bolívar El número 21 Pero ahí aprovechó El espacio vacío Se la tiró Ospina Y Ospina Muy frágil Muy gel Para definir Se la trató De acomodar A Diego Y Diego Portuno Le hizo el cierre Y evitó Lo que pudo ser Un gol Y aquí El arquero De El combo De la yerra Saliendo Con bola dominada Esa bola Queda erráticamente En el jugador Del equipo contrario De Distriblades E infortunadamente No aprovechan Para aumentar El marcador En este momento Si tuvo la oportunidad Y ahí va nuevamente Ramón Antonio Moreno Mire bien perfilado Ante el pase De Miguel Buen jugador Miguel también Ahí va Encarando En medio de dos hombres Tira el centro Nadie que llega A la pelota Que la pudo manejar Ni va de otra forma Y mire el regalo Que va a ser Ya ante El apriete Que le Genera Ramón Antonio Moreno Moreno Mire viene y la remata Ese es Corrales Creo que es el que llega ahí Hacer el cierre Y mire Miren a Bolívar Quiere hacer una jugada De lujo La entrega mal Pierde Chepe Torres Le encimó Cifuentes Y ahí La pelota para Corrales Habilitado por Iván Guales Levanta su cabeza Y observa Salido a Nievas Pero la pelota Muy por encima Del horizontal Perdiéndose otra llegada Clara Sí señor Y qué agradable Estar aquí en el club Del departamento Observando Ya es en el segundo tiempo Chori Con Corrales Nuevamente para Chori Y vamos a ver Nadie que aproveche aquí El señor Chepe Torres Y le queda en los pies De Diego Gómez Y mire Otra vez Corrales Desperdiciando esa jugada Ese es Juan Carlos Duque Del equipo Del combo Del ayer Mire Rivera Hace el toque Se la devuelven Claramente Levanta la cabeza Y como debe de ser Al segundo palo Buscando la llegada De su compañero Y Chepe Torres Solo Chepe Torres Solito La baja Tiene todo el tiempo Del mundo Para definir La acomoda Nadie sale A apretarlo Cuando se decide La pelota En las piernas De Diego Gómez Y vuelve Y le cae Miren a Juan Carlos Duque Miren Mírenlo Solito Mírenlo Este está peor Que Corrales Ahí Sin marca Y sin nada Le mete la punta Del zapato Y este es estrella El balón En el palo De la mano derecha Del arquero Diego Gómez Le pesó la cabeza A Duque Aquí en esta jugada Y el penalti Que coge Diego Gómez La displicencia De Bolívar Para cobrar Y el oportuno Manotazo De Diego Gómez Para cortar Lo que pudo ser Un gol Del combo Del ayer Servicentro La Coraza En Cali Palmira Alineación Balanceo Sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite Filtro Aditivos Lapada Brillada Mecánica rápida ACPM Gasolina extra Y corriente Medida exacta Calidad y confianza La Coraza Cali Carrera cuarenta y seis Con cincuenta y cuatro esquina Avenida Ciudad de Cali PBX tres veintiocho cincuenta y tres noventa y uno La Coraza Palmira Calle cuarenta y dos Número treinta y cuatro B ciento cuarenta y uno Diagonal al Parque del Azúcar PBX dos setenta y uno catorce cuarenta y cuatro En Cali y Palmira Servicentro La Coraza De los mejores cafetales de nuestra región Café del Campo Solo café Puro café Pídalo en tiendas y mercados móviles de Cali Haga sus pedidos al tres once seis cero uno veintiuno sesenta y cuatro Café del Campo Solo café Puro café Distrifruber del Valle Todo en frutas y verduras de la mejor calidad y al precio justo Tenemos convenio con productores y cultivadores que lo garantizan Distrifruber del Valle Calle setenta y dos a número uno a cuatro B ochenta y dos Barrio San Luis Segunda etapa Y también Distrifruber en Confenalco Brisas de los Álamos Y Chiminangos Arley Giraldo les atiende con gusto Continuamos Sí señor Aquí En fútbol de mi barrio A nombre de Distrifruber del Valle Con los mejores frutas y las mejores verduras del campo a su mesa Con Mercaplaza Los Monos En San Luisito Donde usted encuentra grandes variedades de productos Granos Abarrotes para su servicio Un grupo de amigos Para sus amigos Vamos en fútbol de mi barrio Sí señores Ya vamos Con los goles De la jornada Acá en el club del departamento Entre Distiblades Y el equipo del combo del ayer Sí señor Don César Y los goles El rey del fútbol Aquí En fútbol de mi barrio Wilson Pérez Que levanta Tuvo el espacio Levantó su cabeza Y al segundo palo Ramón Antonio Moreno Que cabecea prácticamente en palomita La pelota que queda ahí Al borde De línea de gol Y solamente tiene que llegar Corrales Si se comía este Pues también ya había que Retirarse del fútbol Mi querido Corrales Solamente tiene que empujarla Solamente tiene que empujarla Y meterla para el uno por cero Mire ahí solito Le mete su borne interno De la pierna izquierda Y decrete Celebre Porque es gol De Distriblades Sí señor El que comió todo De la maga Que fue este jugador Mire Lo dejó tirado Wilson Pérez Y levantó el centro Sí Ahí mire Sin marca Ramón Antonio Moreno Nievas Que mete la mano Y la pelota Que le queda servida A Corrales Para empujarla Y poner esto uno por cero A favor de Distriblades Sí señor En el club del departamento Cuando aquí Wilson Pérez En el lanzamiento Desde el punto penalty El dos a cero Se ponía en estos momentos El compromiso En la cancha Número dos Del club Que queda En el sector de Pance Agradable el ambiente Dos pasos atrás Nada de impulso Wilson Pérez Nievas Que trata de jugársela Al palo de su mano derecha Y Wilson Que se le acomoda Al palo contrario Y el marcador Que se pone dos por cero Bueno el cobro La veteranía La experiencia de Wilson Pérez Para marcar Con categoría este gol Aquí ya se ponía Dos a cero El marcador Y el jugador Que ingresaba Para este segundo tiempo Quintero Que entró Haciendo de las suyas Poniendo su parte Sí señor Ahí el mismo Quintero Que es el que inicia la jugada Abre para Wilson Pérez Wilson que gana unos metros Y tira el pase Ahí a borde de línea Dentro del área Para que llegue Quintero Que había iniciado la jugada Y ponga esto tres por cero Mire ahí va Wilson con todo el espacio del mundo Reclaman un fuera de lugar Que nunca existió Y Wilson levanta su cabeza Hace un enganche De pronto buscando Definir él Pero se apoya Con Quintero Y este medio cayéndose Con pierna derecha A la base del palo Para poner esto tres cero Aunque usted dice Que no existió El fuera del lugar Eso es determinación arbitral Aquí no hemos dedicado tiempo Y vamos a tener que hacerlo En fútbol de mi barrio A las decisiones arbitrales En el caso del árbitro De este compromiso Estuvo muy flojo Representando una escuela Excelente como la es O muy buena como la es La gente de Acandi Pero el que representó En esta ocasión En este compromiso Estuvo muy flojo Desatinando Lo que hemos observado De los arbitrarios De los árbitros Perdón De Acandi Tuvo la fortuna Juan Quiñones El juez central De este partido Entre Distriblades Y el combo de la ayer Que los jugadores Le colaboraron Porque de ser así Ahí está el gol De el jugador Bolívar Un cambio de frente La pelota que hace El enganche Un cambio de frente De Juan Carlos Duque La pelota que sobra Llega a Bolívar Solo por el otro sector La recoge Hace un enganche Hacia adentro Y derrota a Diego Gómez A ras de grama Creo que Diego se confió La pelota entra por su palo Y mire Con pierna izquierda Bolívar Y pone esto Tres por uno Y en lo que estaba diciendo Sobre lo de Quiñones El juez central Tuvo una tarde gris Tuvo un mal comportamiento Unas decisiones Decisiones Erróneas Desacertadas Y por fortuna A él Los jugadores Le colaboraron Le colaboraron Porque de ser Un partido Más fogoso Más complicado Había tenido problemas De mayor índole Este juez central De Acandi Que tuvo una tarde Muy regular Acá en el club Del departamento Distriblades Aquí gano Tres por uno Y al día siguiente Lunes En partido aplazado Perdió Tres por cero Recrecarga SAS Transporte de carga masiva Y semimasiva Experiencia Seguridad Y eficacia Altos estándares De calidad A su servicio Confianza Y seguridad Para su mercancía Con vehículos Controlados Satelitalmente Recrecarga SAS Oficinas Oficinas en Bogotá Buenaventura Barranquilla Y Cartagena Principal Carrera 32 Número 1617 A Copi Jumbo PBX 664 4106 Recrecarga SAS Transporte de carga A todo el país Servicentro La Coraza En Cali Y Palmira Alineación Balanceo Sincronización Lubricantes a granel Cambio de aceite Filtro Aditivos Lapada Brillada Mecánica rápida ACPM Gasolina extra Y corriente Medida exacta Calidad y confianza La Coraza Cali Carrera 46 Con 54 esquina Avenida Ciudad de Cali PBX 328 5391 La Coraza Palmira Calle 42 Número 34 B141 Diagonal al Parque Del Azúcar PBX 271 1444 En Cali Palmira Servicentro La Coraza Servi Eléctricos El Amperio Especialidad en Incendido Electrónico Para Mazda Daewo Hyundai Chevrolet Emergencias Electrónicas A domicilio En los teléfonos 327 5530 327 3730 Recibimos todas las tarjetas de crédito Servi Eléctricos El Amperio Avenida Simón Bolívar Con 48 esquina Frente a las canchas De Mariano Ramos Distrifruber del Valle Todo en frutas y verduras De la mejor calidad Y al precio justo Tenemos convenio con productores Y cultivadores Que lo garantizan Distrifruber del Valle Calle 72 A número 1 A4B 82 Barrio San Luis Segunda etapa Y también Distrifruber En Confenalco Brisa de los Álamos Y Chiminangos Arley Giraldo Les atiende con gusto Bueno y en el club del departamento Los han abierto las puertas Para venir a llevarles a ustedes Los pormenores De lo que es El fútbol recreativo De nuestra comarca En este gran torneo Que se viene realizando En este espacio agradable Además porque los jugadores Reclaman Es que cada ocho de día Me llaman la atención Porque me voy para fútbol Aquí no tienen ese problema Vienen a fútbol Y sus esposas Sus hijos Están disfrutando De estas instalaciones Nos encontramos Con el doctor Bernardo Soto Quien es uno de los directivos De este club Y nos ha abierto las puertas Para estar aquí Llevándole los pormenores Doctor Bernardo Que tal Bienvenido Y muchas gracias Por abrirnos las puertas De su club Muy buenos días Muchas gracias Gracias a ustedes También por estar aquí Con nosotros Dándole la importancia Y la relevancia A este torneo Y como tú bien lo decías Contando con un espacio Familiar Deportivo Donde podemos disfrutar En unión con nuestro Núcleo familiar Que es la idea Que tenemos en el club Que no solo Samente sea el fútbol Sino que los que no les gusta El fútbol Puedan hacer otras cosas Cuando uno llega al club Lo primero que se encuentra Es un espacio agradable A la vista En el ingreso ¿Qué ofrece el club Para la gente que viene A disfrutar de sus instalaciones? Bueno Inicialmente La vista Como tú dices Es algo Que nos marca mucho Por el entorno En que nos encontramos Es un espacio Muy grande Donde contamos Con piscinas Lagos Alimentación Juegos de mesa Canchas de fútbol Microfútbol Y caballos En fin Un alto Esquema Pues de diversión Y servicios Para la gente Que Si yo tengo En mi empresa La necesidad De hacer una conferencia De una charla Para mis trabajadores Para mis clientes Tengo el espacio disponible Encuentro Las instalaciones necesarias Para yo realizar Ese tipo de conferencias En el club del departamento Efectivamente Aquí estamos Aquí estamos A la disposición Y contamos Con todos los equipos Requerimientos necesarios Para actividades No solamente De conferencias Tipo coaching Actividades lúdicas Que integran Los grupos empresariales Los diferentes De la sociedad De la sociedad De la sociedad Sí, exacto Que tú sabes Que muchas veces Hace falta Dentro de una empresa Que contamos con todo Para Todo lo necesario Para llevar a cabo Una actividad empresarial Yo vengo con mi familia Estoy un rato En la piscina Con mis hijos Disfruto del fútbol En la tarde Me dispongo Con ganas De estar un rato En la rumba En la discoteca En el kiosco De baile Y los muchachos Los niños Con que yo vengo ¿Dónde los puedo dejar? Hay recreacionistas Hay actividad Para que ellos Mientras yo rumbe Puedan estar Compartiendo momentos agradables Efectivamente Contamos con un grupo De recreacionistas Todos los fines de semana Sábado, domingo Festivos Para empresas También contamos Con grupos de recreacionistas Que ellos se encargan De estar con los niños Más pequeños Cosa de que los adultos Puedan disfrutar De su espacio De diversión Baile Una cervecita Algo bien agradable Para adultos Y para niños Y algo que me preocupa a mi ¿El menú es variado? Muy variado Tenemos cerca de 15 platos De diferentes precios A un módico precio Muy asequible Y cuentan con Toda la variedad De platos Que necesitan Y si necesitan Algo en especial Nada más Que nos llamen Tempranito Y se le tiene Bueno ya saben Entonces ustedes El club del departamento Está dispuesto No solo para los empleados Del club Del departamento Como tal Si no para las actividades Que las diferentes empresas Y grupos sociales De la comunidad A bien tengan De realizar Solo deben de comunicarse Aquí al club ¿A qué número? ¿Qué correo? Tenemos el 555-0853 Tenemos el correo Que es secretaria Arroba Club del departamento Punto com Tenemos la línea 311-327-9302-9301 A disposición también Y si quieres Más ratico Te paso una tarjeta Completa Con más datos De contacto Ahí están en la pantalla Ustedes están observando Los números Y las redes sociales Para que ustedes Se pongan en contacto Con el club Del departamento Y una página web Donde usted puede ingresar Y encontrar Todos los servicios Que el club del departamento Ofrece Es efectivo Así mismo es La página web La página es www.clubeldepartamento.com Podemos encontrar Las diferentes actividades Del mes Tenemos también Actividades que se pueden realizar Cotización Y un contáctenos Para el caso De que necesiten Alguna información adicional Bueno Ya saben ustedes El club del departamento Está a su disposición Para que vengan Y disfruten De este espacio Paradisiaco Cerca de los farallones De Cali Con un verde maravilloso Como el que tenemos Al fondo Y con un espacio Con lago Con piscinas Con kiosco de comidas Con kiosco de baile Con recreación Para sus niños Completísimo Para que tengamos Un día Muy especial Un fin de semana Agradable En el club del departamento Cerca a Santiago de Cali Aquí a cinco minuticos Y con la nota Con el doctor Bernardo Soto Del club del departamento Llegamos a la parte final De este programa Con la transmisión Del compromiso Entre Distribulades Y el equipo De El Combo de la Ayer Un partido interesante Que dejó buenas jugadas Que dejó grandes goles Un buen trasegar de fútbol Tuvimos la oportunidad De apreciar hoy En fútbol de mi barrio A nivel recreativo Nos volveremos a encontrar En ocho días Aquí en el club del departamento Con más fútbol Con más buen fútbol Aquí En fútbol de mi barrio Chao, chao Pórtense bien Y que el Todopoderoso Les siga bendiciendo Hasta aquí El fútbol de mi barrio Con Junior Sánchez Les esperamos En nuestra próxima emisión ¡Galí! ¡Luz de nuevo cielo! ¡Galí!